Estamos online parece, si no, vamos a ver Paralelo 2 ¿Por qué no pusieron presente en el... ¿Cómo no vale? Hoy hicimos práctica 2 Extracción de colorantes Qué raro, es cierto que nadie ha puesto, ¿no? ¿Por qué no le sale? Qué extraño Uy, y ahora cómo sé que estuvieron todos Y pusieron a las 3 ¿Por qué? ¿Están rebeldes o qué? ¿Qué pasó? Ya voy a verificar a ver qué pasa con esto, ¿no? Déjame ver Esto es... Ah, mira tú Permitir que los estudie... Ah Claro Ahora, claro Ya, 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 claro Teñido de fibras A ver, pongan presente, por favor Intente, intente poner presente A usted que le encanta estar en el teléfono ¿Ya pusiste? Bien Dime Y no te vale el Wi-Fi de aquí ¿Cómo no vale? Verás que yo estoy conectado Si le ves arriba el Wi-Fi aquí Y es gracias a ese Wi-Fi Que estamos transmitiendo en vivo la clase ¿Qué cable? Está sin funcionar Mira, mira que está prendido el Wi-Fi ¿Quién más logró poner presente? Ya están poniendo, vean No se quejen Solo a ustedes les da problemas Fíjense Ya los... El resto de curso Bastó decirles que les pongo cero Por no poner la asistencia Y todo el mundo pone ya O sea Papelito O sea, ya está Bueno El estudiante va entendiendo Cuando se le empieza a quitar puntos Ahí entiende Y ahí le empieza a funcionar todo Yo, Céline Vanessa Álvarez Erika Jazmín Andrade Emili Juliana Bolaños Luis Armando Bombón ¿No está? Señor Bombón ¿No? Ah Aquí por ejemplo Imagínate el compañero Bombón ¿Cierto? Luis Armando Bombón Le estoy poniendo ausente ¿De acuerdo? No Pero Después suele pasar Profe Es que yo si estuve viendo La clase por YouTube ¿No es cierto? Y como tampoco me funciona Porque esa es la muletilla De gana me pone presente La clase por YouTube Ya te digo No te da ninguna Presencia aquí Porque no puedo tener registro De que si realmente Tú estuviste toda la clase Viendo por YouTube En fin ¿Qué más? Mayerli Vanessa Calderón Henry Fabián Cargua No está ¿No? Valeria Lisbeth Fas Tú si estás ¿No? Juan Esteban Fernández Jacome No está ¿No? Berni Daniel Flores Si está Cristian Patricio Hidalgo Laisley Dayanara Imbacuan Noelia Noemí Mena Brian Gabriel Molina Fátima Camila Morales Carlos Alejandro Novillo Samantha Melani Ortiz Jennifer Odalis Paez Shirley Diana Paguay Jessica Merlí Pereira Ángelo Santiago Ponce Sandy Yomar Rivera Gandhi Efraín Romero Michelle Vanessa Salcedo Edgar Ismael Tapia Daisy Yesenia Tixi Andrea Elizabeth Tutillo y Paulina Alexandra Valenzuela Bastidas Tienes atrasado significa que no pusiste tú la asistencia a la universidad contabiliza lo que son presentes y ausentes la universidad la universidad no contabiliza si estás atrasado ¿De acuerdo? eso es eso es lo que dice el atrasado que está ahí ¿De acuerdo? estás presente pero llegaste tarde es decir no pusiste el la el tema este de la asistencia ¿De acuerdo? bien a ver cosas que quiero hablar con ustedes antes de empezar la clase mis queridos chicos veo que como que malinterpretan las palabras ¿de acuerdo? verás es prudente cuando tengas que hacer cualquier cosa o cualquier obligación referente a tus estudios busques todas las las justificaciones y pretextos para hacerla no para no hacerla no sé si es que miras la diferencia ¿de acuerdo? muy sencillo debes entrar a la página virtual y poner asistencia uy es que no me funciona es un pretexto para decir ¿por qué no lo haces? cuando yo veo ¿no es cierto? que otras personas si pueden hacerlo porque sale ahí ¿de acuerdo? o sea el sistema como les dije algún día no es discrecional no es que a ti de mala gente porque qué sé yo el sistema te escoge no te permite poner asistencia cuando hay personas que cogen abren su teléfono y pum ponen presente y dicen ya está ¿qué hacen de raro a las personas que sí pusieron la asistencia? ¿qué tipo de programa especial que hacen para que les logre funcionar y a las otras personas no? entonces siempre que tengas que cumplir con una obligación especialmente aquí conmigo no me traigas pretextos de por qué no lo hiciste sino más bien tú busca todos los pretextos y justificaciones para decir sí profe lo hice aquí está tenga cumplí pum hice lo que tenía que hacer ¿de acuerdo? la primera clase fue especial porque les dije chuta tenemos cuatro horas de química orgánica el día lunes dos de laboratorio dos aquí en la parte en la parte presencial entiendo que tienen clase desde las siete de la mañana y todo el día que no descansan no comen verdad están muy preocupados por eso por tanto podemos tener una holgura de unos minutos para empezar la siguiente clase hoy me decían al final del laboratorio profe son las dos y veinte empecemos tres y media digo pero por qué no es que usted nos dijo que empezamos tres y media sí pero si salíamos a las tres de aquí pues de laboratorio ¿de acuerdo? cae en cuenta que las horas que te pone la universidad son pensadas para desarrollar adecuadamente el famoso sílabo las prácticas y tanta cosa de ahí que haya días que estés cargado ¿no es cierto? y tienes muchas horas de clase sí bueno así es la vida o sea y ya está así es la vida no es que que cansado busca otra universidad ¿de acuerdo? no es que no busca otro o sea busca un sitio en el cual te sientas conforme porque sin el sitio en el cual no estás conforme ¿verdad? empiezas a causar barullos y problemas y hay personas que después en el laboratorio se me escalan profe ¿a qué horas es? porque dicen que es tres y media no es a las tres máximo tres y diez para que tengan tiempo de subir tranquilamente como hice yo hoy día almorzar en paz ¿verdad? darte una vueltita regresar y ya está aquí ya oxigenado para seguir con las horas de clase ¿de acuerdo? una ya les dije antes y por Dios háganme caso ¿sí? a donde vengas haz lo que ubícate en el sitio en el que estás ¿a qué me refiero? tú decides entrar a clase bien decidiste entrar a clase no es un buen sitio para dormir no es un buen sitio para hacer las tareas de otras materias porque a veces les veo haciendo otras tareas yo estoy hablando aquí y están haciendo otras cosas se les ve aunque te escondas en la parte posterior del curso se les ve se les cacha que están haciendo otra cosa ¿de acuerdo? no es un buen sitio esto hay biblioteca anda a la biblioteca quédate ahí no pero es que es que yo quiero ir a clase perfecto ven a clase pero concéntrate en la clase como te he dicho no es buen sitio para venir a conversar el parqueadero es mejor sitio el jardín el bar son otros ambientes ni tampoco para hacer más amigos o para conquistar a la persona que te gusta o sea hay otros lugares de otros momentos desde aquí se les ve todito gracias a la alimentación de mi madre supero el metro ochenta de estatura ¿de acuerdo? y les veo más aún otra cosa es estar aquí al metro sesenta o setenta ¿no? entonces ya se pierden cabeza con cabeza pero subes unos cuantos centímetros más dos centímetros de los zapatos y ya se les ve todito lo que hacen que estás cansado quédate viendo la clase por youtube no pasa nada si es que quieres verla pero como te decía al inicio porque ya están llegando profe es que hicieron grupos yo justo ese día no fui yo justo ese día no estuve deme poniendo los grupos la respuesta va a ser no porque todo funciona presencial ¿si? ay profe pero es que yo si estaba viendo la clase por youtube te felicito pero no porque no puedo tener yo constancia de que estuviste viéndolo ¿de acuerdo? esto se hace para que te quede grabada la clase que si uno avance hasta copiar algo etcétera 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 ¿de acuerdo? por la experiencia que voy teniendo con mi hija ¿no es cierto? que también tiene una edad similar a la de ustedes cuando se dicen estas cosas les entra por un oído y les sale por el otro ¿de acuerdo? con ellas el castigo no sales no farreas se te quita el teléfono y tanta cosa ¿a ustedes qué? las notas claro ¿qué más me toca? si hablándoles ¿no es cierto? en términos racionales ya se quieren coger del se les da la mano y se cogen del codo bien perfecto ok digo una vez dos dos tres cuatro mal entonces digo claro ¿cómo funcionan? mal llevados la letra con sangre entra y la respuesta con el palo sale ¿no es cierto? no profe que feo bueno así sucede pasa y pasa bien eso es lo que les quería conversar no busquen pretextos para no hacer las cosas chicos busquen pretextos para hacerlas para cumplirlas si no vengan a decir no es que yo le digo es que el profe es buena gente no pues yo le digo y si nos da colita verás no no a lo menos conmigo ¿de acuerdo? ya estamos bien cuéntenme mientras voy preparando la presentación de hoy día ¿qué aprendieron en el laboratorio de hoy? pasé por casi todos los grupos ya los por donde no pasé es que no les encontré ¿verdad? y cuéntenme ¿qué aprendieron en el laboratorio? hicieron extracción de antocianinas de la pepa del abacate ¿qué color les salió eso? negro, verde oscuro rojito bien y también extrajeron vixín de la chote unos grupos hicieron otros grupos hicieron lo otro bien cuéntenme ¿qué aprendió? de la parte procedimental evidentemente ¿no? claro cuéntenme ¿qué destreza adquirió? ¿qué fue lo nuevo que vio en el laboratorio que le pareció simpático que no había visto antes? dice ah mira qué simpático esto me salió bonito etcétera etcétera cualquier cosa el uso del mortero el uso de la balanza yo qué sé qué le pusieron a cada una de las cosas para que salgan los los colorantes ¿por qué se está extrayendo el colorante? ¿por qué no solo dejar qué sé yo el achote en aceite y ya está? cuéntenme o sea hagamos un poco de reflexión ¿cierto? ¿el laboratorio virtual para ver qué hicieron? laboratorio 23 practicados de utilización de colorante hoja de datos aquí pum ahí se nos abrió vamos a ver lo hicieron pum título extraer hacer cuantificar analizaciones que pasan con un verbo en cuenta si se está claro por qué más allá de la redacción se supone que cumpliendo cada uno de estos objetivos usted desarrolla destrezas las destrezas están asociadas a lo que se llama la taxonomía del señor bloom hay destrezas procedimentales destrezas de conocimiento bueno fundamento y método de la práctica perfecto gafas solo una persona había puestas las gafas a ver cuáles son los pretextos para no cumplir con lo que tenían que hacer están caras y no pueden comprar bueno ves ahorrando dinero cómprate menos salchipapas lo cierto y ves ahorrando dinero para ti no creen que se les ve feo con las gafas o son innecesarias solo una persona vi con las gafas no se quien sea no me interesa poner nombres pero de lo que pasé solo una persona vi con las gafas y dije bien correcto una persona que protege sus ojos y sabe lo que pasa cada ojo y el resto nada es de nitrilo ahí dice también gafas guantes y mandir guantes si casi todos no todos que paso con las gafas veras un segundo chicos con la seguridad no jueguen de acuerdo pueden jugar bueno si pero con la seguridad especialmente no jueguen y su seguridad personal es un seguro una 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 de algo de acuerdo si alguien utiliza hidróxido de sodio manejado el hidróxido de sodio antes no pese a que la concentración está bajita pero con cierto relación peso volumen y 10% también relación peso volumen esto es una cosa super corrosiva es lo conocido como sello rojo sirve para destapar cañerías de acuerdo es una base fuerte no es una cosa ah bueno es un liquidito por más de que te den poca cantidad de acuerdo que te salte una de esas cosas a los ojos una gotita no hace falta que te lancen baldes enteros una gotita te puede causar un problema a nivel de tu córnea de acuerdo y a nivel de tu iris de tus cosas de acuerdo para eso son las gafas peor el ácido clorhídrico ese es del antimo no se si han comprado alguna vez antihongo para la casa que salen los hongos verdes negros horribles le pones eso encima y ve y ese hongo se muere ácido clorhídrico y 1.5 normal aunque no lo crean cuando las concentraciones son pequeñas las sustancias presentan una actividad diferente que cuando son altas las concentraciones si y una salpicadita de eso una chiquita imagínate lo que sería que tengas problemas contigo con tus ojos especialmente de acuerdo no se manejan vapores como es esto volátiles ni este tipo de cosas en esta práctica pero ya te digo y no esperes que alguien le pase para decir ay cierto ha sido de acuerdo si utilizas lentes porque veo que hay personas que utilizan lentes hay unas gafas que te puedes poner por encima de los lentes de acuerdo que puedes decir no es que profe yo sin lentes no veo y las gafas hay unas que son más grandes que te cubren más del rostro que te puedes poner sobre los lentes de acuerdo para que no tengas esta este tema de acuerdo de que o los lentes de seguridad o tus lentes para ver mejor incluso si ya tu vida entera va a transcurrir en el laboratorio que no se sabe ya las las gafas propias del laboratorio les puedes poner los los cristales o los plásticos con tu graduación para que para que las puedas usar de acuerdo con la seguridad mis queridos chicos no jueguen es lo que les digo no jueguen de acuerdo formalmente debíamos de ahí con los amigos del centro de química decir a ver todos los que no tienen el EPP el equipo de protección personal para afuera con cero uy como así que mala gente es preferible ponerte un cero y que te repitas dos o tres la materia a que tengas un problema con uno de tus ojos a que tengas un problema después con uno de tus pulmones con tus manos con tu piel por más lavabos que existe y tanta cosa lo mejor es la prevención y la prevención viene de ti de acuerdo así que esto ya te pido no juegues con tu seguridad no juegues con tu seguridad eres tú son tus ojos de acuerdo recién vino a hablar un compañero que está que entró en ceguera que está por graduarse y tanta cosa y empezó a perder paulatinamente la vista por los defectos negativos de la COVID y dice no tiene idea lo que es el cambio de vida que esto significa de acuerdo así que en esta parte de la seguridad por Dios no te juegues bien vamos a ver los procedimientos para ver qué es lo que hicieron dice reportar datos de pesos y volúmenes en la tabla 1 para qué crees que te hacen reportar eso además de eso sí claro es para los cálculos para que tengas una hoja para que te informes sí sí correcto para que puedas interpretar tus datos tus resultados una de las cosas que distinguen a los que hacen ciencia porque ustedes hoy día estaban haciendo ciencia chiquito pero estaban haciendo ciencia en el laboratorio es que el científico va registrando todo todas sus observaciones todo lo que ve lo va escribiendo en el papel y aquí se te va enseñando poco a poco en esto pesar 10 gramos de aguacate y con un cuchillo cortar en trozos lo más pequeño posible por qué crees que te piden cortar en trozos lo más pequeño posible todo tiene su razón cuál crees que es la razón de esa para que después la trituración sea más sencilla fíjate además de cortarle le trituramos o sea le hacemos dos reducciones de tamaño por qué crees que reducir el tamaño es una buena idea para tener más área de contacto correcto mientras más pequeñita es la partícula no es cierto más área de contacto tiene con el solvente déjame ver si es que lo puedo dibujar para que se pueda entender no es cierto imagínate que esta es tu partícula no y alrededor de esto va a tener todo el solvente que le va a extraer perfecto si le pones por aquí el solvente a una partícula grande tiene que haber una discusión desde el solvente hasta acá adentro porque el colorante no solo está pues aquí en la parte en la parte exterior sino está en toda la partícula si esta misma partícula la divides y tú en cuatro partes ¿verdad? permíteme un segundito que es el director de las DETICS un segundito necesitar dígame caballero que estoy en clase ya listo hermano chau chau perdón es que ya te digo es el director de las DETICS de acá y ya cuando llaman insistentemente están algo grave a pasar pero bueno imagínate lo que es cortar esto en cuatro partes o en ocho partes de lo que sea ahora cogemos esta partecita de aquí le ponemos acá le pones alrededor el solvente y ya tienes como más caras por las cuales va a entrar el solvente antes solo tenías dos le cortaste en cuatro tienes dos más y si a esto le rompes fíjate en cuatro partes o en ocho partes lo que antes tenías cuatro y así vas multiplicando el número de sitios por los cuales el solvente va a entrar para hacer la extracción o la reacción química o cualquier cosa de estas ¿no? ya colocar la pepa de aguacate en un vaso de precipitación de tanto y añadir seis mililitros de hidróxido de sodio al tanto bien ¿qué hace el hidróxido de sodio? hidróxido de sodio es esto ¿no? en OH que le colocas en agua y se te hace sodio más y OH menos ¿no es cierto? bueno etcétera toda la reacción que se escribe en química general ya ¿para qué le pones eso ahí? ¿qué es lo que está haciendo? extracción es pasar de una matriz sólida imagínate matriz sólida pongámosle aquí un componente que en este caso son las antocianinas a una matriz líquida ¿verdad? aquí hay mucho de estos componentes aquí en esta matriz sólida tienes muchos de estos puntitos ¿no? mira y aquí en la matriz líquida no tienes de esos puntitos ¿verdad? esto se denomina gradiente de concentración las moléculas se mueven desde donde hay alta concentración a donde hay baja concentración entonces extraer como tal es que empiezan a migrar las moléculas desde esta matriz hasta acá cosa que paulatinamente se va llenando de esto de aquí acá ¿de acuerdo? las antocianinas bien pero ¿por qué con 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 el OH? ¿por qué no sólo con agua? o sea ¿por qué necesitamos de esto de aquí? porque con agua podría funcionar igual las antocianinas son solubles en agua es por eso que cuando tienes el famoso chagrillo cuando haces los paseos de las vírgenes y estas cosas si alguien se fue al quinche el fin de semana pasado a hacer la peregrinación han de haber visto que a la virgencita cuando le sacan de paseo le van botando pétalos de rosa y si es que por cualquiera de esas cosas empieza a llover se empieza a manchar todo de rojo las antocianinas de los pétalos se empiezan a disolver en el agua las antocianinas son solubles en agua o sea basta que tú le pongas aquí agüita las antocianinas van a empezar a migrar por el gradiente de concentración pero aquí te dice fíjate añadir el hidróxido de sodio y es un porcentaje bajito en peso luego te dice calentar la muestra en una plancha de agitación magnética a tantos grados centígrados tantas revoluciones por durante tanto tiempo estamos extrayendo el solvente que es la matriz líquida perfectamente es del agua porque se necesita el OH del hidróxido de sodio para que el OH además de causarles problemas y que si te salta una gota de eso en los ojos te quema y tanta cosa cuál es era una de las propiedades interesantes de las antocianinas que hablamos cambian de color ¿no es cierto? con respecto del pH a ver veamos esa presentación para ver si nos enteramos un poquito de lo que estábamos pasando colorantes aquí aquí estamos busquémosles a las antocianinas ¿dónde están? antocianinas queridas estas no 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 estas de aquí esto estaba sacando ahí en el laboratorio ¿no? bien ¿para qué buscar el medio básico? ¿cuál de esas tres estructuras está en el medio básico? la cianidina la púrpura la azul o la roja por aquí está ¿no? mira del 7 al 8 es para tratar de llegar a obtener esto de aquí porque además esto se solubiliza en agua no tienes ningún problema es para tratar de tender hacia acá el cambio del pH ¿de acuerdo? o el propio efecto de la molécula en el agua y hay un cambio en el pH para tratar de que el pH no se te mueva mucho de esto de aquí porque si no les van a salir roja les van a salir púrpura les van a salir azul ¿de qué color les salió antes de que le pongan en las botellas oscuras? rojo vino o sea está entre el pH ácido y el pH base el pH neutro pese a que tiene OH es tu 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 solución con la cual estás extrayendo ¿qué te está diciendo eso? que la pepa de aguacate por lo general tiende hacia el ácido por otros componentes que estén en la pepa ¿de acuerdo? entonces como esto tiende al ácido le pongamos algo básico como el del hidróxido de sodio para tratar de ponerle el pH en un punto medio neutro llamémosle así y pese a eso te salió por aquí el vino el color oscuro ¿de acuerdo? bien vamos avancemos ¿qué más hicieron? calentar la muestra ¿para qué? la temperatura ¿por qué no enfrío? aumenta la movilidad de las moléculas y además es porque solo tenemos dos horas entonces hay que hacer rápido rápido es verdad aumentar la movilidad no es para cocinar nada no es para darle mayor sinatismo molecular la transferencia de masa también depende de la temperatura mayor temperatura tasas de transferencia más altas pesar un papel filtro filtrar al vacío mediante el volumen de extracto ayuda a alguna probeta almacenar un recipiente el sólido detenido en el papel se va a secar en la estufa si pusieron a secar eso ahí dejaron si no una vez seco y frío pesar el sólido y almacenar usar el color del sólido y ya perfecto listo los amigos de las de la chota que hicieron déjame ver aquí está reportar igual 40 gramos mira hidróxido de sodio más 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 concentrado no y esto está en agua caramba preparar un baño de hielo con sal colocar el dentro del baño del extracto agitar la varilla medir la temperatura ya sustancia resultante aquí le neutralizas fíjate como ponerle el ácido clorhídrico 1,5 normal para precipitar la vixina ¿por qué precipita? porque es insoluble ¿no? la vixina veámosle dónde está la vixina en nuestras en nuestras diapositivas aquí está vixina y norvixina ¿no? mira aquí la tienes ¿no? entonces algo es ligeramente soluble si caes en cuenta ¿no? y esto está algo ácido este de aquí no es mucho porque bueno está en el éster ¿no? pero la de acá abajo tiene dos puntitos ácidos ahí más ácido incluso que el mismo que el mismo aguacate es por eso que el hidróxido de sodio es un poco más concentrado acá ¿no? medir el volumen del extracto secar es exactamente igual ¿no es cierto? líquido obtenido y reportar los cambios tantán listo entonces básicamente aprendieron algo es increíble parece que pongamos un mensajito estuve en clase ya bien ¿qué más hicieron? déjame ver y en esto se demoraron una hora y media ¿no? extracción bla bla discusión conclusiones les pedí a los buenos amigos de del centro de química de que les informen exactamente cómo les van a calificar los laboratorios de acuerdo que les cuenten exactamente cuánto vale cada punto de los informes dónde es lo que usted puede perder puntos cuántos puntos puede perder etcétera entonces dijeron que ya les van a contar o les van a subir un documento al teams que de alguna forma se van a enterar ustedes ¿no es cierto? que es lo que más vale en el informe y tanta cosa ¿no? bien ya estamos creo que no tenía nada más que hablar además del tema de la transferencia de masa ¿no? vale bien química en la industria textil nuestra clase de hoy día bien ¿qué les quedó de la última clase? cuando empezamos vamos a hablar así que pusimos introducción al teñido de fibras pusimos ¿verdad? y nos orientamos bastante hacia la parte de la parte industrial con las maquinitas y esas cosas ya después de todo lo que hablamos que estaban ya entrando en un cansancio severo ¿verdad? porque era viernes dos de la tarde bueno etcétera ¿qué les quedó? las condiciones de operación son importantes para que haya una buena fijación entre el tinte y la fibra bien ¿qué condiciones de operación son las que es relevantes considerar? temperatura ¿alguien más que me diga otra cosa? tengo 40 agentes aquí es muy bien lo que tú me dices es perfecto pero dejemos tiempo ¿no? cierto tiempo de contacto entre la fibra y la solución ¿qué más? eso es una respuesta ¿a qué? que la fibra se hinche me dice la compañera eso es una respuesta ¿a qué? depende de la fibra y es una respuesta a la temperatura del agua y tanta cosa la temperatura ya lo dijeron ¿qué más era? el tiempo bien ¿qué más era? la velocidad en los que son continuos puede ser eso ¿no? pero antes de eso porque la velocidad depende de las máquinas como tal ¿no? de la tecnología que tengas en la maquinita pero antes de eso hay una cosa que es más importante el agua blanda sí por los iones ¿no es cierto? que están presentes ahí para que no existan precipitados para que se fije bien el tinte a la fibra ¿qué más? sí cuando tienes equipitos de estos que van con aire ¿no es cierto? y también la fibra que se mueva ¿de acuerdo? como va esto sobre rodillos tienes muchos rodillos la presión que se haga sobre el rodillo de la fibra va a influir sí ¿qué más? hablen hablen ¿la? no escucho claro es que eso es de ley ¿no es cierto? el tipo de fibra te da la química de la fibra si es algodón si es poliéster si es acrílica si es nylon lo que sea versus el tipo de colorante o de pigmento que tú utilices claro eso es muy bien ¿qué más? ¿la masa de? sí pero eso se define dentro de una como como término no solo es la masa sino es una ¿cuál? el pH sí tiene que ver también por supuesto es una relación entre el licor y la masa de fibras que vas a teñir ¿qué era el licor? ¿qué habíamos hablado? la solución que contiene el pigmento o el colorante si está disuelto es del colorante ¿no es cierto? y si está en suspensión es del pigmento vale ¿cuántas técnicas para teñir existían? aquí me dicen tres ¿qué me dice el resto? sí tres correcto ¿cuál es la más común la más berreada de la que todo mundo habla y son los videos que te aparecen en el YouTube? agotamiento ¿no? es decir imagínate es como que mi termo fuera el sitio donde está el licor de tensión y aquí dentro metes las vibras y dejas que se empape ¿no? y ya está y le dejas ahí un tiempo y etcétera bien los otros ¿cuáles eran? las técnicas de teñido pigmentos solo la primera la de agotamiento te habla con el colorante ¿verdad? por la inmersión y las otras dos tienen que ver con el pigmento el pigmento no es soluble en el líquido sino que está suspendido ¿verdad? y lo que buscan las técnicas después de que ese pigmento suspendido se adhiera a la fibra a ser teñida ¿verdad? listo ¿qué más había? había etapas ¿no es cierto? con las cuales se describe el fenómeno este de la de la tensión de fibras en términos generales ¿qué diferenciaba una etapa de la otra? sí tiempo bueno el tiempo es algo transversal ¿no? y el gráfico que se pone en las diapositivas es algo que se llama gráfico cinético ya muy bien ya sí pero ¿qué es lo que diferencia una etapa de las otras? la concentración de hay una fase en la cual se alcanza el equilibrio hay una frase hay la primera fase que es gobernada por un fenómeno especialmente ¿cuál era este? el fenómeno de difusión ¿no es cierto? que es decir de lo muy concentrado en colorante o en pigmento o sea lo que no tiene eso ¿verdad? que es así como se mueve la masa de la alta concentración a baja concentración fase de difusión ¿verdad? luego venía una fase de equilibrio que es lo que nos mencionaba el compañero ¿verdad? en la cual pues como que se igualan las concentraciones tanto en la fibra como en el licor detenido ahí había algo que se conocía como el coeficiente de reparto ¿se acordarán ustedes ahí? ¿verdad? y luego venía una fase final ¿qué sucedía en la fase final? la situación reacciones para que se fijen ¿no es cierto? o se la acompaña de otros metales de alguna otra cosa para que se logre fijar puede ser secar la fibra que se oxide el colorante sobre la fibra ¿verdad? como le pasa al índigo y de esa manera pues queda fijado tratamientos químicos tratamientos térmicos etcétera bien eso en términos generales del teñido de ahí también les debe haber quedado claro de que hay muchísimas maquinitas para poder ir haciendo el teñido ¿no es cierto? no se puede estudiar cada una de ellas porque esto no es ingeniería textil ¿de acuerdo? pero tienes que caer en cuenta que cada fabricante lo que hace es buscar un mejor contacto entre la fibra y el colorante ¿sí? el licor del colorante es un tema también de contaminación ambiental ¿no? porque ya todo lo que no utiliza o lo vuelves a reutilizar o lo mandas a la planta de tratamiento y eso lo botas a la basura bueno ¿qué más les debe haber quedado de la presentación anterior? algo que se me escape que lo tengan ahí en la cabeza que anotaron en sus cuadernos cada maquinita depende del fabricante y eso está bajo patente ¿no? ya lo veremos en su momento de la patente bien entonces por lo pronto hemos descubierto tres químicos que participan ¿no es cierto? del teñido de una fibra el primero me decían ustedes del tipo de fibra no es igual nylon que celulosa que algodón que lana de oveja que pelo de carnero o sea que se yo ¿no es cierto? un químico que es polímero el siguiente químico que hemos hablado es el colorante o el pigmento ¿verdad? que se deposita en la fibra y el otro químico que hablamos es el agua como vehículo ¿no es cierto? que le va llevando esto y hablamos de la dureza del agua y tanta cosa ¿qué era la dureza del agua? por cierto antes de ya arrancar los miligramos por litro de qué o de quién carbonato carbonato exacto miligramos de carbonato de calcio sobre litro de agua ¿verdad? y pues lo que y cómo se le quitaba la dureza al agua o sea el intercambio se da entre el calcio y el sodio sí pero no es que le pones sodio al agua y ya le quites la dureza necesitas quitar el calcio y poner el sodio ¿cómo se lograba eso? resina de intercambio ¿no es cierto? muy buena respuesta resina de intercambio cationico se quita cargas positivas y pone cargas positivas o resinas de intercambio aniónico que quita cargas negativas y pone cargas negativas ¿no? bien entonces esos no son los únicos químicos que están participando en la industria textil que te quede claro ¿de acuerdo? la fuente de esto es del señor Ulman ¿sí? que sí les conté de Ulman y está en el aula virtual los documentos de Ulman si quieres aprovechar esto ¿de acuerdo? bien entonces químicos auxiliares para la producción y procesamiento de fibras algo te debe quedar claro la industria textil es intensa en químicos es decir hay muchos muchos químicos que están aquí ¿de acuerdo? vamos a hablar en términos generales de en qué es lo que participan estos químicos para fíjate producción y procesamiento de fibras de las fibras sacas las telas eso es claro ¿no? hacer las fibras de hacer como las bobinas inmensas de hilos ¿sí? de esas bobinas inmensas después terminas haciendo telas de todos los colores difícil es pintar toda la tela mejor o más fácil es pintar la fibra y así tienes hilos de muchos colores y puedes hacer las telas que tú quieras ¿de acuerdo? bien vamos listo introducción la química esto es indispensable para producir fibras sintéticas sin química no ha habido en esta industria ¿no es cierto? fibras sintéticas y naturales fibras naturales ¿cuáles te suenan a ti como fibras naturales? el algodón ¿no es cierto? ¿qué más? la lana de oveja ¿no? si sabías que la lana de oveja te pica ¿no? te has puesto un saco y dices uy me pica esto ¿no es cierto? ¿ya? algo más decía la seda ¿no? ¿sí? que es una proteína bien y las sintéticas pues es todo esto de la industria del petróleo ¿vale? ya hablaremos de estas a morir que es nuestra segunda unidad ¿vale? y pues tienes hilado primario y secundario no sé si han visto hilar alguna vez a las tejedoras de ustedes ¿sí? de que empiezan de a poquito de a poquito y le van haciendo al hilito ¿no es cierto? hasta tener el hilo del diámetro que ellas que ellas quieren ¿no es cierto? hilado primario y secundario bien entonces todos los productos químicos son aditivos ¿de acuerdo? no pierdas de vista de que ya tienes fibra como un químico dos colorante o pigmento y tres agua todo el resto son cosas que le vas poniendo ahí ¿sí? ¿cuáles? aceites lubricantes agentes antiestáticos para bajar las cargas las cargas estáticas ¿sí? abrillantadores ópticos agentes antienvejecimiento retardadores de llama básicamente estos son los químicos que les pones a los hilos que eso va a terminar en la tela dependiendo de luz y de la función final que vaya a tener tu textil ¿de acuerdo? ¿cuáles son los más comunes? una tela que no se queme ¿has visto eso? no es muy común ¿no? pero en los trajes que utilizan los pilotos de fórmula 1 podría ser ¿verdad? que llevan los trajes antiflama ¿de acuerdo? que lo que hace es retarda la 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 queso se queme ¿no? pero en nuestra ropa posiblemente utilizamos estos agentes antistáticos ya no es común o no sé si te ha pasado que antes así con la pegnilla te hacías así sobre el saco de lana y después con la pegnilla podías levantar hojas de papel por las cargas estáticas que se pasan ya no es común eso en nuestra ropa déjame ver qué más puede ser posiblemente los agentes de antienvejecimiento después de varios ciclos de lavado puedes caer en cuenta tú en tu ropa ¿sí? o sea que dura mucho tiempo después de que hagas 10, 20, 50, 200 ciclos de lavado la ropa sigue estando como si estuviera nuevita ahí tienes un agente antienvejecimiento ¿no? déjame ver qué más puede haber abrillantadores ópticos no son tan comunes la verdad aceites y lubricantes si definitivamente no los vemos en nuestras en nuestras fibras comerciales porque esto más bien es de la parte de producción todo lo que son aceites y lubricantes es para que la fibra no se recaliente y no se rompa en esto de las de lo que va por todos los rodillos ¿no? dice ah esto es una cosa permíteme un segundito están que llaman y llaman y ya dame un segundito ya regreso alú alú Gracias. 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 Ulrich. Ya. Mil disculpas. Se va a caer el cielo. Verán. Si usted llega a trabajar algún día en la industria textil. Se va a encontrar con muchísimos de estos términos que trabaja en la industria. Sí. Pero. Posiblemente el término que utilice aquí en la industria textil de Calderón. Para referirse al mismo químico. No es el que utiliza en la industria textil de abajo de Andiambato. De Tunguragua. O peor aún los que utilizan ahí en. En qué sé yo. En dónde más hacen textiles. En el sur. O allá en Colombia. Yo qué sé. Porque cambia de acuerdo al área geográfica y a los campos de aplicación. El químico es el mismo. Lo que cambia es el nombre. ¿Sí? Por lo general se utilizan los nombres comerciales. ¿De acuerdo? Por lo general se utiliza eso. Pero. Es ahí donde viene tu habilidad. Y decir. Bueno. A ver. Correcto. Utiliza el nombre comercial. ¿Pero qué hace el químico? ¿De acuerdo? No necesitas saber todos los nombres comerciales. Y a veces los nombres que sirven de los químicos. No guardan una coherencia lógica. ¿De acuerdo? Entonces no te vayas a asustar y decir. Uy. Es que esto nunca me enseñaron en la universidad. No. Pues imagínate ponernos a dar la lista de cómo hablan de los químicos en Ambato, en Calderón, en Chimborazo, en Loja, en Piura o en Bogotá. No tiene sentido. O en Estados Unidos. Pero sí las aplicaciones en términos generales. ¿No? Entonces, estos términos sí son como más comunes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Químicos para preparación de hilatura, avivaje, acabado, antiestático, acabado de fibra, hilatura, bobinado, lubricante, hilatura, dosificación. Esto como que sí es más común. ¿De acuerdo? Estos términos sí es como que es más común. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no tengas, no tengas, ¿cómo es esto? Miedo y recelo de decir. Chuta, es que eso en la universidad no me enseñan. Tampoco caigas en esto de que dicen. No, es que en las universidades todo es teórico. Tienes que venir aquí para que te enteres de la práctica. La práctica es muy buena y súper necesaria. Pero ya las ideas iniciales las debes traer de la universidad. Entonces, no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre la nomenclatura internacional que permite distinguir claramente entre sí los químicos auxiliares. Todo esto son químicos auxiliares para los textiles. Listo. Primera idea. Además de colorante, fibra y agua, hay más químicos. ¿De acuerdo? Bien. Propiedades físicas y químicas. ¿Sí? O sea, ¿por qué le pones un químico auxiliar a los tejidos? Es para, fijamente para, mira, interacciones entre las fibras, los equipos guías y las máquinas de proceso. ¿Sí? Si recuerdas un poco todas las maquinitas que nosotros vimos en la clase pasada, ¿verdad? Todas tenían rodamientos. Todas tenían rodamientos por donde van los hilitos. Ahí no es que el hilito va en crudo. Si no hay químicos y le ayudan para que no se te deshilache, que no se cargue estáticamente. Para los equipos guías para que la fricción no cause deterioro de la fibra, ¿de acuerdo? O del color y para las máquinas del proceso. Es para modificar las interacciones entre estas fibras, ¿de acuerdo? Básicamente la fricción. Esto es lo que nos interesa muchísimo tratar de reducir con los químicos que son auxiliares del tejido. La fricción que se da entre las fibras y todas las partes que se están moviendo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay términos en la diapositiva que te van a quedar claro después. Por ejemplo, mira. Polímeros sobre su temperatura de transición vítrea. Bien. Explico brevemente. Polímeros de asterisco. ¿No es cierto? Porque hay varios tipos de polímeros. Depende del camino de polimerización que se siga. Depende del monómero que tú escojas. Lo veremos después. Temperatura de transición vítrea. No es un punto, sino es como una zona en la cual el polímero pasa de un estado cristalino a un estado no cristalino. ¿De acuerdo? Lo que comúnmente nosotros conocemos como que se reblandece. Todo plástico puesto en el fuego se hace como más suavito. ¿No es cierto? Pero hay plásticos que soportan temperaturas sobre los 200, 300, 400 grados. Algunos moldes para hacer pastel, por ejemplo. Moldes de silicona que le pones dentro del pastel. O sea, dentro de tu horno. Y te sale bonito el pastelito, ¿no es cierto? Y el molde no se te ha dañado. Eso es porque tienen una temperatura de transición vítrea más elevada que los otros polímeros. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende la temperatura de transición vítrea? Evidentemente depende del polímero. De cómo se ha hecho la polimerización. De qué monómeros se han seguido. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante de estos químicos? ¿No es cierto? Que te ayudan a bajar este tema de la fricción en las superficies. Su viscosidad. Ya tienes claro qué es viscosidad. Propiedad de un líquido, ¿no es cierto? Que trata de indicar o mide, ¿sí? La capacidad antideslizante, ¿no es cierto? O la fuerza que tú necesitas para deslizar una capa de líquido encima de otra. Viscosidad. La velocidad con la que estás hilando no es igual a hacer una bobina por minuto que hacer diez bobinas por minuto. Mientras más rápido circule el hilo, más te quema. No sé si alguna vez te has quemado con hilo en los dedos. Volando una cometa, alguna cosa, ¡uy! que te quemas. ¿No es cierto? Eso es fricción. Y pues la presión que estás aplicando por todo esto que tienes las guías, ¿no? Perfecto. Esas son las propiedades físicas que queremos prevenir. Básicamente, bajar los coeficientes de fricción. ¿De acuerdo? Otra cosa es remover cargas hidrostáticas. Y para remover las cargas electrostáticas, perdón, debes agregar grupos polares. Entonces, ¿qué químico te ayuda para bajar las cargas electrostáticas, no es cierto? En tus fibras es agrégale un líquido polar y vas a bajar. ¿De acuerdo? Mira, consideraciones generales. Estos químicos deben ser fisiológicamente inofensivos. ¿Por qué? Porque van a haber residuos de esos químicos en las fibras. ¿Verdad? Fue muy bien porque eso bajó la fricción en los rodillos que tú tienes. Pero sale la prenda. Imagínate que sale la camiseta, el blue jean, el pantalón, lo que sea. El pañal para el guagua, para la chambrita del guagua. Y le pones eso y te empieza a picar. O le empieza a salir sarpullido en la piel. Y dices, no, pues, ¿pero qué pasó? Ya nosotros ahora damos por hecho que me pongo una ropa y no me va a pasar nada. No soy, o sea, ya como que no, o sea, la ropa no me hace nada. Salvo que sea bastante rara que te empiece a picar aquí, que no sea. Pero ya tú das por hecho de que la ropa es inofensiva para tu piel. No era así antes. Yo de niño recuerdo que a veces me compraban camisetas o sacos. Básicamente los sacos de lana a mis padres. Y no lo soportaba porque picaban que es un contento. No sé si les pasa eso ahora a ustedes todavía. Ya no, no, ¿cierto? O sea, raro. Raro es que te encuentres algo que te pique. Salvo de que vayas a una feria artesanal, ¿no es cierto? Arriba. Y quedan estos, de hecho, con lana de oveja recién depilada, recién trasquilada, ¿no es cierto? Pero de ahí ya das por hecho de que eso no suceda, ¿de acuerdo? En esta parte, fíjate que son dos líneas de la presentación, pero es toda otra línea de la química que se puede desarrollar sin ningún problema. Todas las pruebas que se hacen a nivel de laboratorio para decir este químico es o no inofensivo para la persona que lo va a utilizar. Esa es otra línea y en eso sí trabajan muy, muy fuerte nuestros amigos de la química como tal. ¿De acuerdo? Decir a ver cómo pruebo qué químicos son los que realmente son inofensivos para nosotros, ¿de acuerdo? Bien, son buenos cuando tienen alta acción antiestática, grupos polares. ¿Sí? Imagínate todos estos hilos que están recorriendo las maquinitas que se vayan cargando de cargas polares, sería un problema. ¿De acuerdo? Porque más cargas después tienes más diferencia de voltios, ¿no es cierto? Y después tienes más descargas. Una buena dispersión en la fibra. ¿Qué entiendes ahora por la palabra dispersión? Que se reparta de buena manera en tu fibra. Cuando tienes mala dispersión, no sé si te ha pasado, que si quieres aplicar un químico sobre una superficie, con buena dispersión le das dos chisguetazos y le repartes facilito. Mala dispersión tienes que, uy, uy, me faltó aquí, tienes que estar poniendo a cada rato. No sé si te ha pasado eso. Buena dispersión, mala dispersión es cómo se reparte un químico sobre una superficie. ¿De acuerdo? A de que tengan baja remoción en el lavado. Es decir, de que no se vayan en el lavado. Si no, imagínate, que tuvieras una fibra que le estás poniendo un antiflama, lavas la fibra y deja de ser antiflama. No puede ser. ¿No es cierto? O sea, que no se laven, que tengan una buena vida útil, que tengan estabilidad térmica, que no se evaporen. ¿De acuerdo? A veces, dependiendo de la fibra, utilizarás agua caliente o agua, si agua caliente o vapor para lavarla. Imagínate que tu químico con esas cambios de temperatura se empieza a evaporar. Sale de los lavados en caliente y ya no tienes el químico, ¿no? Y que tenga buena compatibilidad con discos de poliuretano. Ya vamos a ver la molécula de poliuretano después. Pero es de las principales que se utilizan en los rodamientos, ¿no? No es un buen químico cuando te amarilla, cuando te vuelve la fibra amarilla, cuando no tiene una buena migración, cuando forma espuma y cuando tiene efecto de glaseado. Es decir, de que se van rompiendo los discos cerámicos. ¿De acuerdo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo para escoger uno de estos químicos? Me acuerdo porque tú escogerás estos químicos, ¿no? Bien. Así como cambian las propiedades físicas de la fibra. Es como... El glaseado es como... Como que se empieza a hacer quebradizo el plástico. Eso podría ser glaseado. Déjame ver otra forma de explicarlo. ¿Qué es lo que por lo general se glasea? Y el plástico se vuelve quebradizo y deja de funcionar. Déjame pensar en un ejemplo. Es que no sé qué tan común sea ahora, pero... A ver... El PVC. Ubica los tubos de PVC. De acuerdo que si es que le... A veces los albañiles cuando van a unir los tubos con PVC y no ponen la pega, ¿no es cierto? Lo que hacen es medio como calentarles. Deformarles, ¿no es cierto? Dicen, bueno, ya está medio caliente y depende de la habilidad del maestro. Que cuando ya está caliente, pum, ya le enchufen rápido. Y ahí le dan la forma para que tome la... La estructura del codo al que quieren... Al que quiere unirse, ¿de acuerdo? Pero si se les va la mano, se empieza a gretear o se abre de más y no toma la forma que quieres. Eso sería un glaseado. O sea, ya cuando pierde las propiedades, el polímero, ¿de acuerdo? Por acción de los químicos o de otros agentes físicos. Bien. ¿Qué propiedades químicas hay que considerar para elegir uno de estos químicos para auxiliares a los textiles? Debes considerar que todo esto viene de la petroquímica. La petroquímica es transformar, ¿no es cierto?, los derivados de petróleo. La primera transformación de los derivados de petróleo es la... Transformarlo en gasolina y de ahí con petroquímica, que es química pura y dura, se lo transforma en químicos, ¿de acuerdo? Se le conoce como oleoquímica. Deben tener buena sinergia, ¿sí? ¿Y cuáles son los vehículos? Buena acción sinérgica significa que puedes ir sumando las acciones de los químicos. ¿De acuerdo? Pones el uno y es compatible con que pongas otro, ¿sí? Imagínate que para transportar tu hilo, ¿no es cierto?, antes de la tina de tinturación, necesitas pues pasarlo por una serie de rodamientos. Entonces, dices, bueno, voy a colocar aquí un químico que me baje la fricción, ¿verdad?, en el hilo. Entonces, pongo el químico, se reparte bien en el hilo, baja la fricción y ahora tiene que entrar la tina de tinturación, ¿verdad?, o sea, para que agarre color esa fibra. Tienen buena acción sinérgica cuando ese químico no impide que se pinte la fibra, ¿de acuerdo? O sea, las acciones son aditivas, porque imagínate lo que sería transportar el hilo, le pongo un antifricción y esa antifricción no me funciona para poderla tinturar, tengo que remover el antifricción para ponerla en tinturación, sería gastarme tiempo de gana, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena sinergia. ¿Cómo van estos en las soluciones? Soluciones a cosas, creo que conoces lo que es una solución a cosas, las formas en el laboratorio, sin problema. Emulsiones estables, ¿qué emulsiones conoces tú? ¿Qué son estables? Emulsión estable. Algunas cremas, sí. Más emulsiones estables. La mayonesa, que tanto les gusta para las salchipapas, ¿no? La mayonesa es una emulsión estable. ¿Otra más? ¿Podrían ser los hilosos? ¿Los? ¿Algunos sí, otros no. Pero algo que es bastante común como emulsión es la leche. La leche de vacuno es una emulsión de grasas en agua. Se rompe esa emulsión cuando sale la nata, por ejemplo. O cuando haces queso, estás rompiendo la emulsión de la leche. Listo. O en aceites puros, ¿de acuerdo? Propiedades químicas, fíjate. Esto es lo conocido como aceites minerales. Esto es conocido como aceites minerales, ¿de acuerdo? Mezclas de parafinas, isoparafinas, naftenos, aromáticos, poliaromáticos. ¿De acuerdo? El aceite del carro es esto, ¿no? Que nada tiene que ver con la química del aceite de cocina. ¿De acuerdo? Esto de aquí es una mezcla de aceite de... O sea, de los aceites minerales. La famosa vaselina. ¿Se han escuchado de la vaselina? No mezcla de esto de acá. Esto es petróleo. Y este de aquí les puse como ejemplo. Esto sería una molécula del aceite de coco. ¿Ven que no tiene nada que ver lo uno con lo otro? ¿De acuerdo? Alguien alguna vez preguntó, profe, ¿por qué no podemos freírnos un huevo con los aceites minerales? ¿O por qué no puedo poner el aceite vegetal en el carro? ¿No es cierto? Aceite es aceite. Son moléculas completamente distintas. Estas son más estables a la temperatura. ¿De acuerdo? Los aceites minerales. Y estas de aquí, con la temperatura, se empiezan a romper. Basta ver la parte superior de las campanas de extracción de los restaurantes o de tu propia casa. Si es que eres muy dado a freír cosas. Va pasando el tiempo y se acumula una cantidad de grasa en las partes superiores que es tremendo. Y limpiar eso es horrible. ¿De acuerdo? Entonces, estos lubricantes del aceite minerales son la base para las famosas ceras, los famosos aceites. Y los aceites vegetales, los triglicéridos, es lo que conoces tú como aceite de coco, aceite de palma, aceite de maní, aceite de aguacate, ese tipo de cosas. Para hablar de lubricación, ¿de acuerdo? Pues más van los, todo lo que son los aceites minerales. ¿No? El aceite de las cajas de cambio, el aceite de motor y tanta cosa. ¿Vale? Bien. Dentro de lo que son lubricantes sintéticos, te encuentras estos de aquí. Ésteres de ácidos carboxílicos superiores. ¿Cuáles son los ácidos carboxílicos superiores? Entonces, ¿desde cuántos átomos de carbono se considera a un ácido carboxílico para que sea superior? Porque dicen, claro, ésteres, bueno, ya me dirás que es un éster, ¿no? ¿Qué es un éster? Es una molécula de la química orgánica, bien, sí, ¿qué más? ¿Cómo se obtiene un éster? ¿Qué debe reaccionar para obtener un éster? Un ácido carboxílico y un alcohol, ¿no? Esto es un éster. Sí, eso es un éster, la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Bien, ésteres, esto de aquí son ésteres, de ácidos carboxílicos superiores, ¿no es cierto? De estos dos radicales que he puesto aquí, este, el R o el R1, es el ácido carboxílico. ¿Cuál es el ácido carboxílico? ¿R o R1? El R, perfecto. Este es el ácido carboxílico, muy bien. Ya. Ésteres de ácidos carboxílicos, y ahora viene la palabra superiores. Entonces, ¿desde cuántos carbonos se puede decir de que el ácido carboxílico es superior? Esto es química orgánica 1, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaron copiando, entonces? No, ya. O sea, no están de infiltrados aquí, ¿no es cierto? No es que tuvieron pena y les dejaron pasar. Sino, sí sabía, solo que ahora no se acuerda, porque está nervioso y ya quiere irse a la casa. ¿Desde cuántos carbonos se considera el ácido carboxílico como superior? 11. Los 6. Pero eso dice Google, ¿no? Sí. Claro, dice Google. Desde el C2 en adelante, más o menos, ¿no? ¿Tienen nombres esos ácidos carboxílicos? ¿Hasta cuánto? 36, 38, 40. Siempre van en números pares los átomos de carbono. 12, 14, 16, 18, siempre van en números pares. ¿Le gusta la naturaleza en número par? Antes que el impar. Nombres de esos ácidos carboxílicos superiores conocidos, muy conocidos. Por ejemplo, algo que tenga el aceite de palma. En el cocinero, en esas cosas. O en el aceite de oliva, que también se conoce mucho. O en el aceite de girasol, sí. La grasa trans. ¿Cuál? La grasa trans. No, eso es muy de... Muy de publicidad. Libre de grasas trans, dicen los aceites vegetales. No de ley, claro. No, no. Nombres de las moléculas de los ácidos carboxílicos superiores. Las más conocidas. Palmítico, esteárico, oleico, linoleico. Si te pide escribir el día de hoy la fórmula del ácido esteárico o del palmítico, ¿podrías hacerlo? No. Considera, entonces, tu proceso de estudio. Estás de aquí de infiltrado o de infiltrada. Bien. Alcoholes grasos, claro. Ésteres con alcoholes, ácidos con alcoholes te da un éster. ¿Qué es un alcohol graso? Sí, porque alcohol, la primera palabra que se nos viene a la cabeza es etanol, metanol. Ya. Alcoholcito de Dios, ¿no es cierto? Queremos cerveza, queremos cerveza, gritaban en el estadio. Ya. ¿Cuáles son los alcoholes grasos? Esto también es orgánica uno. Por eso está la diapositiva así rápido, rápido. Porque se supone que esto vos ya sabes. Veo que te has olvidado. Dime. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Desde cuánto es grande también los alcoholes? Cuando son grasos ya dejan de ser solubles, ¿no? Igual sobre los 18, 20, 24 átomos de carbono. Un ejemplo de eso está en la acera de abeja, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí tienes, pues, un ácido carboxílico largo con un alcohol graso. Bien. ¿Y los alcoholes polihidroxílicos, cuáles son? Estos de aquí, cadena larga, ¿no? R, N veces, OH. Ya. ¿Y este de aquí, polihidroxílicos? Los que tienen muchos OH, correcto. Muy bien. R, ¿no es cierto? Y aquí le ponemos el OH, N veces. El más común de estos. El más berriado, el que te encuentras en todos los lados. Alcoholes polihidroxílicos. ¿Qué es eso? Este es el más berriado, ¿no? El que tiene tres carbonos. ¿Cómo se llama eso? Vean. Glicerol o glicerina, ¿no es cierto? Este es de los más comunes, ¿no es cierto? Y de ahí dependen los átomos de carbono. ¿Qué te dicen poliéteres? Éter si lo ubicas, ¿cuál es el éter, no? ¿Cuál es el éter? El que tiene dos cadenas, N, R y... Poliéter. ¿Es que es un poliéter? ¿Tiene muchas cadenas o tiene muchos oxígenos? Ya. N veces, ¿no? Ya. Repetido N veces, ¿no? En la molécula. Dice, a base de óxido de etileno y a base de óxido de etileno propileno. ¿Si vieron eso en la orgánica o no? Óxido de etileno y óxido de etileno propileno. Y les estoy preguntando los caminos de obtención de éteres. Este es un éter, vean. Está acá abajo. Sí, es un éter, ¿no? Tiene cara de éter, ¿no? ¿O no tiene cara de éter? ¿Qué dicen los ataques de aquí, fíjate? ¿Recuerdas de los mecanismos de protección? ¿Qué te decían? No, no. Más allá del medio ácido, del medio básico. No, no. Ataques de nucleófilos y ataques de electrófilos. ¿No es cierto? Para las sustituciones. Sí, porque aquí mira. Es atacado y viene el otro. Un se mete. Sustituciones. ¿Te acuerdas de eso? Sustitución nucleofírica. Hablamos de esto en la primera o la segunda clase de ahora. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando tú hables de lubricantes sintéticos en términos generales, ¿verdad? Te vas a encontrar con moléculas de este estilo. Éteres de ácidos carboxílicos largos, ¿no es cierto? Con alcoholes grasos o con alcoholes polidroxílicos. ¿De acuerdo? Y sí se te ha enseñado. ¿De acuerdo? O poliéteres que son a base del óxido de etileno o del etileno propileno. O siliconas. Ponlo en asterisco porque las siliconas son de la química orgánica 2. ¿De acuerdo? Bien. Más de estos, ¿no es cierto? Te vas a encontrar con humectantes y emulsionantes. ¿Sí? Humectantes y emulsionantes. ¿Sí? La diferencia del uno con el otro. Emulsionante, ¿qué te dice? Formar una emulsión. ¿No es cierto? Algo que no se mezcla en otra fase gracias a un emulsionante y ya se mezcla. ¿Sí? O algo de fase de fase lipídica no se junta con el agua. Gracias en el emulsionante se pueden juntar los dos o viceversa. Algo que está en el agua no se junta con la base de aceite. Gracias en el emulsionante puedes formar. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de estos de aquí, ¿no es cierto? Humectantes. ¿Qué te dice la palabra humectante? ¿Qué le pones agüita a la cosa? Humectante. Esto es común. Humectante e hidratante es igual. Las cremitas. Si te pones cremita en las manos, ¿no? O cremita en la cara, está haciendo mucho sol, etcétera, te pones cremita para bien. Estas son hidratantes, humectantes. Se quedan callados con los ojos abiertos y no sé si es que están pensando si es que se ponen o no cremita o están pensando en si es que es humectante o hidratante. Ninguna te pone agua, ojo, ¿no? Eso sí que te quede claro. Ninguna te pone agua aquí y dice, ah, no, me voy a hidratar la piel y te pones agüita, porque si no sería lo lógico meter las manos en agüita, ¿no es cierto? Lanzarte a la piscina y te quedas ahí tres días y ya sales humectado y no es así, pues. ¿No es cierto? No es que así no funciona. ¿Vale? Son base, son base grasas por lo general. Esto ya vamos a ver, irás le poniendo este risquito en esto porque estos son los temas que casi vemos después cuando vemos tensoactivos y detergentes que es más adelante. Pero bueno, aquí te encuentras con algo llamado aniónico y cationico. O sea, algo en el mundo de las cargas positivas y otro en el mundo de las cargas negativas. Entonces, fíjate, en los aniónicos tienes jabones de ácidos grasos con metales alcalino o alcanolaminas. Jabón de ácido graso. Ya hablamos de los ácidos grasos antes, ¿no? ¿Cuáles son los ácidos grasos? Ácidos de alto peso molecular como el palmítico que empiezan en 16 átomos de carbono para adelante, ¿verdad? Con metales alcalinos. Un jabón es la sal de un ácido graso. Esto creo que también lo saben, la famosa saponificación. La sal metálica de un ácido graso. Sal de sodio, sal de potasio, del ácido graso es el jabón, ¿no es cierto? Aceites vegetales sulfonados, la parte sulfonada es aceite vegetal, aceite ácido graso, ¿de acuerdo? Y sulfonado es el ácido sulfúrico por un ladito, ¿no es cierto? Que te permite pues tener una cabeza iónica, una cabeza polar y cuerpo no polar, es decir, que sea una molécula anfótera. ¿Sí? Sulfosuccinatos y sales de alquil fosfato etoxilados que también son productos tensoactivos como jaboncitos, ¿de acuerdo? Y los cationes, fíjate, aminas grasas y sus sales, aminas grasas etoxiladas, aminas grasas son alto peso molecular, primarias, secundarias o terciarias. ¿Sí? Compuestos de amonio cuaternario, que es lo que se puso súper de moda en la pandemia para limpiarnos las manos, el famoso amonio cuaternario te venían para limpiarte los zapatos, pero es el típico desinfectante de piso que utilizamos, que hemos utilizado toda la vida. Amonio cuaternario, estos son los tensoactivos, estos de aquí más o menos, verás, tensoactivos, estos que pueden ser emulsionantes, ¿no es cierto? Estos de aquí también pueden ser emulsionantes, compuestos de fósforo cuaternario también pueden ser emulsionantes, estas aminas grasas y sus sales de aminas grasas y detoxilantes pueden ser los humectantes, ¿de acuerdo? Por su parte grasa, ¿qué más? Déjame ver, aceites vegetales sulfonados pueden ser humectantes como pueden ser emulsionantes, sulfosoxinatos de emulsionantes, sales de alquil fosfatos detoxilados de emulsionantes, ¿de acuerdo? Todo lo que es humectante son base grasa y cuando tú escuchas base grasa son cadenas de átomos de carbono muy grandes, ¿de acuerdo? Bien, esto te dice cationico y aniónico, estas moléculas imagínate son como un palito de fósforo, ya creo que no utilizas mucho el palito de fósforo, pero bueno, más es fosforera lo que se utiliza ahora, ¿de acuerdo? Tienen un cuerpo no polar, esto pongámosle no polar, y un head, ¿no es cierto? Que es un polar head, que es una cabeza polar y dependiendo de la naturaleza de la cabeza polar es lo que tú clasificas en aniónico o en cationico, exactamente, si la cabeza va hacia el positivo o va hacia el negativo, ¿de acuerdo? No hay insolubilidad total, eso sí está claro, ¿vale? Esto se llama moléculas, espérate, se me fue el nombre, anfipáticas, ¿de acuerdo? Moléculas anfipáticas, no antipáticas, anfipáticas, ¿sí? Porque tienen esta característica, un cuerpo no polar y una cabeza polar y es por eso que les puedes clasificar de aniónico a cationico, ¿vale? Y así como tienes la carga positiva y la carga negativa, también tienes estas cosas emulsionantes y humectantes no iónicos, ¿qué significa no iónico? Que no es ni positivo ni negativo, ¿de acuerdo? Son moléculas grandes, pero que no son ni positivas ni negativas, ¿de acuerdo? O sea, no tienen una determinada característica muy marcada de esto de aquí, ¿de acuerdo? Fíjate, mono oleatos de glicerilo, a ver si podemos descifrar qué significa eso de mono oleato de glicerilo, vamos parte por parte en el nombre, mono, ¿qué es mono? Uno, ya, oleato, oleo, aceite, o la parte grasa, ¿no es cierto? De la parte lipídica, ¿y qué hemos dicho que son estos lípidos? ácidos grasos de alto peso molecular o alcoholes de alto peso molecular, ¿sí? O sea, ácidos grasos que esto ya sabes cuáles son, pero aquí la R es muy grande o alcoholes, R o H y aquí la R es muy grandota, ¿de acuerdo? Esos son de glicerilo, chuta, glicerilo, ¿qué dice glicerilo? La glicerina que ya veíamos el poli hidroxilado anterior, ¿no es cierto? Esta está la glicerina, el C con los OH de aquí, muy común. Entonces, si yo hago reaccionar un ácido con un alcohol, ¿verdad? ¿Qué obtendré? Un éster, correcto. Sería esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dónde le ponemos? Por aquí, déjame ver, así, esto sería, ¿no? Mira, eso, ahí los tienes a los ésteres, ¿no es cierto? Y como son de alto peso molecular, porque son grasos, ¿no es cierto? Aquí tienes la R, que es largota, ¿no? Tan, 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 tan larga, 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 16, 18, 20 átomos de carbono, Bueno, la carga de estas cosas de aquí no es tan apreciable como si fuera la carga de tener un ácido carboxílico como algo muy catónico, muy aniónico. Por eso caen dentro de las características de no iónicos. ¿De acuerdo? Tienen carga, pero es muy bajita. Mira, alcoholes grasos etoxilados. ¿Qué te dice eso de etoxilado? Ya se ha repetido varias veces en la presentación el tema etoxilado. ¿Qué les dice Google? A ver, saquen Google. Compuestos etoxilados. Sí, porque pedirles que saquen la información de lo que aprendieron en la cabeza. Estamos jodidos. Compuestos etoxilados. ¿Qué son estos? No es la primera vez que aparece en la presentación la palabra etoxilado. ¿Qué dice? A ver, ¿cómo? No te escuché. Es un proceso en el cual se añade óxido de etileno a diferentes sustancias químicas. Así los grasos, alcoholes, aminas, penales. Con el objetivo de hacerlos más solucionados. Ya. ¿Y cuál es el óxido de etileno? Porque tiene que ver con el óxido de etileno, de acuerdo a lo que lee la compañera, ¿no? Si le conocen a la fórmula del óxido de etileno. Saquen el teléfono y vean. Sinvergüenza, ni miedo. Óxido de etileno. ¿Qué le encontraste? Está viendo. Óxido de etileno. Eso. C2H4O. Uy, ¿ese cuál es? Óxido de etileno. MCL. Es un como éter, ¿no? ¿De dónde sale el óxido de etileno? De un alqueno, ¿verdad? De dos átomos de carbono. ¿Verdad? Y que gracias a esa característica de los dos carbonos unidos con los dobles enlaces. Listo. Si no estuvieran etoxilados, estos de aquí no serían solubles en agua. Porque son de alto peso molecular. Bien, estos de aquí, la parte de etoxilarle, que es hacerle reaccionar con óxido de etileno, ¿verdad? Y les vuelves más solubles en agua. Ésteres detoxilados del sorbitano. El sorbitano es algo que proviene del sorbitol y que esto proviene del azúcar. El azúcar, la glucosa, que es conocida como, la vulgarmente conocida glucosa, ¿verdad? Es carbonos con muchos OHs. A uno de esos OHs le transformas y le pones el hidrógeno. Mira. Todo es OHs, ¿no? Todo es OHs. La glucosa, aquí en vez de este OH de aquí, tiene un grupo carbonilo. La glucosa, la que te parece a ti muy sabrosa, ¿no es cierto? El azúcar. Bueno, el azúcar de meses es una sacarosa, son dos moléculas. ¿Vale? Una de esas partes es glucosa. Esa en este carbono uno tiene un aldeído. Oxidas ese aldeído y se transforma en el OH. Y fíjate, todas son OHs. Y se convierte en el famoso sorbitol. ¿De acuerdo? También le llaman a este gomabase. La base del chicle. ¿Sí? De sorbitol. Te compras una goma de mascar y estás muerde, 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 muerde. Y estás mordiendo esta molécula de aquí. ¿De acuerdo? Y ahí llegas a tener estos de acá. Esto de aquí, ¿qué te puse aquí? No sé para qué te puse esta imagen aquí. Pero déjame ver. Ah, es que ahí está el óxido de etileno, ¿no? Y viene la parte de detoxilación. De los detoxilados. Sí, porque aquí está, mira. El etileno que está acá arriba. Óxido de etileno. Y tienes todas estas reacciones que es para formarlos de allá. Bien. ¿Qué más? Déjame ver. Sí. Emulsionantes y humectantes. Con esto vamos terminando ya, ¿no? Anfotéricos. ¿Qué significan los anfotéricos? Así como tienes cargas positivas, cationicos. Cargas negativas, aniónicos. Los no cargados, los no iónicos. Tienes los que tienen ambas cargas. En la misma molécula. Fíjate las moléculas que te puse aquí, ¿no? Este es un amonio cuaternario, por ejemplo. Este es un amonio cuaternario y aquí tienes un carboxilato. Amfotéricos las mismas cargas, ¿no? Fíjate. Otro amonio cuaternario. Y aquí está el grupo del azufre, del ácido sulfúrico, ¿no? Sulfonatos. Miren. Igual acá. Cargan muy negativa y carga muy positiva. Amonio cuaternario. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las bases, llamémosles, químicas de estos agentes emulsionantes y humectantes. Emulsionantes es lo que te ayudan a formar emulsiones y básicamente es por modificación de la tensión superficial del agua, ¿sí? No sé si has visto, ya no es muy común ahora, pero no sé si has visto cuando lavan la ropa con el jabón azul en las piedras de lavar. Si has visto eso, ¿no es cierto? De que cogen la ropa y le empiezan a dar el jabón encima y el agua se empieza y se vuelve lechosa. ¿Has caído en cuenta de eso? Esa es ya una emulsión. Una emulsión de la grasa que sale de la ropa, ¿no es cierto? Con el agua. No se separa la grasa del agua porque está formada emulsión gracias al agente tensoactivo que es el jabón azul con el que estás lavando. ¿De acuerdo? Esos son agentes emulsionantes. ¿De acuerdo? La grasa y el agua no se mezclan, pero gracias al agente emulsionante que es el tensoactivo forma una como lechada, que en este ejemplo que te pongo. Y el agente humectante básicamente son los de moléculas grandes. Los que partes de esos ácidos, de esos ésteres, ¿sí? De ácidos carboxílicos de cadena larga o de alcoholes de cadena larga o cuando haces reacción de esterificación con el glicerol que tiene tres OHs con ácidos carboxílicos de cadena larga que son los no iónicos. ¿De acuerdo? Esos son los humectantes cuando son grasas. ¿De acuerdo? Eso es lo que te pones en la piel. Es decir, estamos acostumbrados, ¿verdad? A cuando nos lavamos el cabello, viene primero el shampoo. ¿No es cierto? Que es para remover la grasa. ¿De acuerdo? Y las damas tienen más cuidado en esto. No es que se me va a dañar el cabello. Acondicionador contigo, ¿no es cierto? Y te vuelves a reengrasar el pelo. Te quitaste la grasa natural del cabello con el jabón. Y para que no te quede hecho pedazos, ¿no es cierto? Así hecho duro, pues te vuelves a poner grasita en el pelo. Te humectas. Cremita en la piel, ¿no es cierto? Dices, uy, tengo la piel reseca. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hago? No es que la meto en agua, sino voy y busco un agente humectante, ¿verdad? Una cremita hidratante. Que te pone eso y estás poniéndote grasas sinteticas, ¿no es cierto? Sobre tu piel. Y dices, ah, ya vuelve a estar humectado. Es lo mismo sobre las fibras. ¿De acuerdo? O sea, cuando escuches emulsionantes y humectantes, vas a caer siempre dentro de este tipo de moléculas. Cationicas y aniónicas son de alto peso molecular. ¿De acuerdo? Cationicas y aniónicas no iónicas y anfotélicas. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende la forma de estas moléculas? Pues básicamente depende de las... Del fabricante, ¿no? De quien tenga la patente de las moléculas. ¿Sí? Cosa similar, puedo hablar de los agentes antiestáticos. Fíjate, la misma cosa. Aniónicos, cationicos, no iónicos y anfotéricos. La base está clara. Pero, fíjate la diferencia, ¿no? Alquil son hidrocarburos. Pero aquí empiezan a aparecer fosfatos. Antes de estos no asomaban. ¿De acuerdo? Mira, amones quaternarios, otra vez fosfatos, cloruros, metilsulfatos, detilsulfatos. Antes de estos compuestos no asomaban. Los no iónicos, amidas de ácidos grasos o anfotéricos, betaínas, sulfobetaínas. Mira. Dietanolamina, monoetanolamina, el fosfato. Acuérdate que en los anteriores tenías un azufre por aquí. ¿No es cierto? Fíjate. Mira el azufre. Estos eran emulsionantes o humectantes. Los sulfonatos. Mira. Sulfosuccinato. Sales de estos de aquí. Cambias al mundo y te vas a los antiestáticos. Los que evitan que tengas deposición de cargas electrostáticas sobre las fibras. Y ya te aparecen otros. Pero siguen la misma base. Cationico, niónico, etc. Y por último, los químicos que estos te producen en las casas comerciales. ¿No es cierto? ¿Sí? Estos son los que te venden más fácil los químicos. Y el mismo producto químico que te vende la base. ¿Sí? Ya les dije qué significaba base. En una de las presentaciones anteriores. De la base alemana. ¿Se acuerdan qué significaba esto? ¿Se dan cuenta que no me paran bol? Es que es así. ¿La qué? No, 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 no. ¿Qué significaba base? ¿De dónde viene el nombre base? B-A-S-F. B-A-S-F. Sí, pues son centenials. Se les dice un soda fabric. Son milenials. Ya te digo, a mi hija es no celular, no fiesta. Ustedes es notas menos. Ahí aprenden. Y se les va borrando la sonrisita. Claro. Solo así aprenden. Ya estamos. Estas son las casas comerciales. Y los mismos químicos que te vende la base. O la Henkel. O el Hegetec. O Schillichneider. Dice cómo. O los Takemotos. Dice cuántos. El mismo químico le ponen otro nombre. De acuerdo. Pero es cationico, aniónico, anfótero o no iónico. De acuerdo. Un jefe de planta, que es lo que pienso que llegarán a ser ustedes, si es que te dedicas al mundo textil, irá el vendedor químico y te dice, oye, cambia tu producto emulsificante. Pero, ¿por cuál? Por otro que te vendo más barato. A ver, ¿pero qué es? Estoy utilizando un cationico, no voy a cambiar por un aniónico. De acuerdo. O bueno, ¿qué me ofreces? Otro cationico. Pero, ¿qué cationico? Y así podrás tomar una mejor decisión. De acuerdo. Es por eso que se te viene, o sea, que se te da estas cosas, para que puedas tomar decisiones después, ¿no? Bien. Aquí termino, porque ya después viene otra parte, que es otra idea poderosa. Que son los agentes de encolado, que subimos después. De esta parte, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, frustración? Cuestionamiento. Nada, ¿no? Ya. Pondránse a estudiar. La letra con sangre entra, verán. Y la respuesta con el palo sale, dime. Entonces, es decir, que cuando utilizamos protector solar, el protector solar tiene una grasa sintética, y por eso es que cuando se mete a las manos y ves como al agua, es como si quedara como mezclado aceite o algo así. Claro. Grasas de este tipo. Una duda me quedó de una clase. Un día usted dijo que sabíamos ya la diferencia entre la margarina y la mantequilla. Yo no sé la diferencia. Ya te voy a contar. Sí, sí, porque la una sale de los vegetales, la margarina, y la mantequilla es de la nata de la vaca, de la leche de la vaca, la crema de leche, de ahí sale. De coger aceite vegetal e hidrogenarle y ¡pum! Margarina. Otra pregunta. Cuando empezamos a aplastar el aguacate, empezó como de salir alguna esencia, como algo niñecito. ¿De eso se le viene la grasa de aguacate o de qué parte se le viene? Verás, al aguacate, dices, cuando le aplastas. Porque le empezamos a aplastar. ¡Ah, la pepa de aguacate! Empezó a soltar como un líquido, o sea, es como medio millazón, tal vez que es de eso. Bueno, no sé si es que esto tenga cuánta, qué contenido de grasa de aguacate tenga la pepa. Debe tener poquito, más la grasa está en la pulpa y en la cáscara. Claro, la pulpa de aguacate es llena de grasas. Bueno, son buenas grasas, ¿no? Debe haber algo de lípidos en la pepa, seguro. Pero no tanto como los que hay en la pulpa. Ya vean, profanos, váyanse corriendo. Adiós.